¿Qué significa soñar con cortarse el cabello? En este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSohnar.com y este canal ha sido creado para descubrir el significado de tus sueños completamente gratis. ¿Quieres que interpretemos un sueño para ti? Entonces suscríbete al canal, presta atención y al final del video te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con cortarse el cabello? El cabello, en especial en las mujeres, es uno de sus principales símbolos de autonomía. Cuando una mujer termina una relación, lo primero que suele hacer es hacerle un cambio a su cabello y cortarlo. Es su manera de comunicarle al mundo que ha cerrado un ciclo y que quiere ser diferente ahora. La persona que era antes ya no es. Asimismo, soñar con esto puede significar que debe hacer un cambio drástico. Esto no es enfrentar un cambio de algo que se pilene, como si de que uno mismo sea quien quiera efectuar cambios alrededor suyo. A veces la rutina nos ahoga y por eso queremos cambios. Algo que nos haga vibrar. Fantaseamos con dejarlo todo atrás y ser otros. Cortarse el cabello es rebeldía con el pasado. Transformarnos en alguien más fuerte y hacerlo porque queremos. Así que, fíjate qué es lo que quisieras. Y más que cortarte el cabello para comunicarlo, piensa en qué es necesario hacer para que estos cambios se materialicen. Lo único seguro en la vida, después de la muerte, es el cambio. Y todo cambio es bueno. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un corto resumen de tu sueño en los comentarios. Nosotros lo interpretaremos para ti y te responderemos con su significado completamente gratis. Esa es la diferencia de nuestro canal de significado de los sueños con los demás. Yo personalmente atiendo todos los comentarios y hago cada uno de los videos. Un ser humano hablándole a otro ser humano. Además, compártenos en Facebook y WhatsApp con tus amigos para que ellos también puedan tener sus sueños interpretados sin costo. Y con esto nos ayudas a crecer, es lo único que pedimos a cambio y además el universo te lo recompensará. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto y a soñar en grande. ¡Gracias!